Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, en este vídeo te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 96 y el avance del capítulo 97 del desafío 20 años. La Casa Pib es la encargada de abrir este capítulo del desafío en el cual mencionan cuál es la cantidad de dinero que se han ganado hasta el momento y lo que podría pasar al final del ciclo. Por otra parte los integrantes del equipo Tino analizan cuál sería la mejor estrategia para seleccionar a los desafiantes de la semana, dado que son conscientes de lo que se están jugando en este cierre del ciclo. A su vez les cuentan a los convocados lo que pasó durante todo el reality con respecto a estos invitados. Seguidamente Andrea Cerna les informa a los desafiantes que se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo, que en esta ocasión les tocará competir a los desafiantes de la semana como siempre. Los segundos desafiantes de la semana en arribar al ciclo dorado son Iván El Paisa, un conductor de Manzanares, y Estefanía, una bacterióloga de Medellín que integran el equipo PIBE, y James, un esteticista de Ibagué y Ángela La Crespa, un alabacarros de Suaza Huila que se pone en los colores del escuadratino. Seguidamente inicia y los desafiantes batallan en el box blanco por la victoria. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, puntería y mucha precisión. Los ganadores fueron los desafiantes de la casa PIBE y se ganaron 40 millones de pesos por ser el mejor equipo del ciclo. Mientras que el terrible castigo fue vivir encajonados hasta el desafío a muerte. Todo esto lo tendrá que vivir el equipo Tino. Por su parte el equipo PIBE sentenció a la última pareja que irá muerta en el box negro, que fue Madrid y Francisco. Para esta base, el capítulo 97 se llevará a cabo el gran desafío a muerte, en donde Natalia con B, Kevin con Guajira, Alejo con Luisa y Francisco con Madrid se enfrentarán a muerte en el box negro, ya que ninguno quiera salir eliminado del desafío 20 años. Hay unas cuentas en Twitter y TikTok que han sacado muchos spoilers del desafío. A pesar de que las redes sociales son escenarios para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas. Lo cierto es que la cuenta que se encargó de sacar una supuesta verdad ya les atinó a otros datos del desafío 20 años y a las salidas del pasado. Según se destapó la semifinal de esta temporada del desafío ya se había grabado y los resultados se filtraron, revelando los rostros de los cuatro competidores que avanzarán con paso firme y guardarán su lugar para quedarse con el premio. Forex y TikTok decidieron compartir información de lo que habría sucedido en la última prueba, mostrando que ya era claro el encuentro por el esperado trofeo y los 1.200 millones de pesos. La imagen plasmó que se trataba de Kevin con Guajira y Caroline con Jerry. De hecho, la pareja eliminada de este ciclo será Francisco y Madrid.